Ninguna molestia no es. Tuvimos en total de siete servicios, entre los cuales a destacar tuvimos un incendio estructural, un principio de incendio estructural, que se controló inmediatamente. También tuvimos un accidente de tránsito de motocicleta. Tuvimos tres coberturas de seguridad de eventos deportivos. Tuvimos tres traslados de pacientes de avanzada edad de las casas de centro hospitalaria y una mudanza escasa y tuvimos que mudarle también a las ancianas de 91 años. Y eso son siete en total que tuvimos en esta semana. Sí, sí. Bueno, bastante interesante la cobertura, teniendo en cuenta que cuando hablas de incendio y eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Así mismo, es bastante interesante, sobre todo con la precariedad del recurso que estábamos contando en transambulancia. Ah, y problemas, otras cosas. Anínate. Ocapula y batería. Ah. Desapar, dos, uno, pa' y nunca sé. Y ayer tuvimos que inventar una batería, no sé de dónde, sacaron a los muchachos y, bueno, está andando en la municipalidad. Una batería pesada, pero así, allá era un muy pajuta más. Sí, 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 sí. Y ojalá que ya sea el último problema que tengo ya. O el mundo joma. Sí. Y bueno, ojalá. ¿El tema de la Bodoquetón? ¿Qué tal? Ah, cometí uno de los errores que casi nunca cometí. Sí, fue acá, es Atena, otro de las IEC. Y le hice el caso de esta vuelta a los alumnos de las prohibiciones meteorológicas. Yo hago unas malas cosas. Sí. Y una gota cuando cayó, suspendimos al santo botón, ya nos hubiésemos ligados ya a eso. Y con esta condición de humedad que estamos teniendo ahora y que vamos a tener en todas las semanas, iba a ser óptimo para el prendimiento de la semilla. Ya, ya. Lo ya, dice, amigo. Primera Atena, la otra es Atena ahí. ¿Y cuándo, para cuánto más o menos dejaron? El sábado, el sábado, el sábado. Viste que la mayoría de los estudiantes de ingeniería ambiental no son de Villarrica. Entonces los sábados ellos tienen tiempo, entonces lo vamos a hacer el sábado de mañana. Ya, ya, ya. Y parece ser que esta vuelta no está previsto lluvia. Exacto. Vamos a ver qué pasa por el camino ahora, porque cambia mucho parece. Pero hasta el miércoles, la otra semana, en el que yo me suelo informar, no está presagiando lluvia. Solo la mañana hay, pero el resto de la semana ya no.